Es tiempo de ayudar, amigas y amigos del canal de Morelos. Como hace 32 años el sismo del martes 19 de septiembre, nos ha dejado una gran lección. Trabajar unidos nos hace más fuertes. Y un gran ejemplo de ello es la Fundación Comunitaria Morelense, ubicada en Cuernavaca, que en estos tiempos de emergencia brinda sus instalaciones como albergue para damnificados y centro de acopios para recabar víveres, productos de limpieza e higiene personal, así como el material de construcción. Y además recibe el valioso apoyo de muchos voluntarios. Hola Tere, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí a la Fundación Comunitaria Morelense. Nosotros somos una institución de asistencia privada que existe desde hace 20 años y que se dedica a la promoción y desarrollo social en las comunidades vulnerables del Estado de Morelos. Actualmente estamos trabajando ante la emergencia que estamos sufriendo en el Estado. Estamos trabajando como el primer albergue establecido en el Estado de Morelos. Somos un albergue temporal donde tenemos a 30 personas, entre mujeres, en su gran mayoría, algunos hombres y niños. Y de la misma forma tenemos un centro de acopio, en el cual estamos recibiendo diferentes tipos de insumos y repartiéndolos a lo largo de todo el Estado. En el albergue propiamente dicho, lo que estamos requiriendo son víveres, es comida que se pueda preparar de una manera más o menos fácil para poder otorgar tanto las comidas a los albergados, a los 30 albergados, como a las personas que vienen al comedor, como son también voluntarios. Son algunas personas que se han quedado en otros albergues, pero que no tienen dónde comer porque trabajan por aquí cerca y vienen a comer aquí a nuestro comedor. El apoyo que los damnificados necesitan en Morelos apenas comienza. Seamos solidarios y acudamos al centro de acopio más cercano a donar algo que esté al alcance de nuestras posibilidades. No dejemos de hacerlo. Morelos nos necesita. Si desean saber más sobre la Fundación, su albergue y centro de acopio, comuníquense al 316-4951 o visiten sus instalaciones en Avenida San Diego número 501, Colonia Vistermosa, en Cuernavaca. Esto fue Notas Plateadas. Se despide de usted de su amiga María Teresa Sosa. Arriba y adelante, Morelos. Tú puedes, tú eres grande.